Hoy, cantarle el agua en el Perú, una cosa importante, en el Perú de hoy. Antes de pasar y de volver, si quiere hablar de ese tema del Perú y de otros temas o asuntos que también aparecen de fondo en este documental, quería saber qué importancia tiene la figura de José María Árguedas, el gran liderato peruano, porque vemos que este músico que nombrabamos antes era amigo suyo, va a recorrer a la casa, le dice que vaya, y es como, bueno, no sé si estructuró algo en torno a, o le inspiró o le influyó a la hora de hacer el documental. Árguedas tiene, evidentemente, una influencia de su entendimiento del país, también de su obra, lógicamente, pero su entendimiento del país es un escritor que escribió en quechua y en español, es antropólogo, psicólogo, poeta, narrador. Él representa ese país de todas las sangres y entra en la película, en realidad, de forma también natural, porque era el amigo íntimo de Máximo Damián. Máximo Damián...